amigos muy buenos días como están nosotros por acá saludándolos ya comenzando la mañana bien 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 buenos días y bueno yo por acá ando alistando todo para mis eventos como todas las mañanas ya saben vean la foto tan grandote hoy es día de la basura que se quema entonces vean dos sin rostro anda alistando todo porque él es el que se encarga de la basura en las mañanas porque es mismo que yo salga así amigos vean cómo ando mi fácil ya vieron listo amigos el primero evento de don sin rostro y por acá el segundo evento del día amigos ahora la albancherita de yurikachan bye bye rusei con ándale que se hace tarde hoy rusei se quedó dormido se le hizo un poquito tarde hay terashay ay bye bye ahorita que es temprano vean voy a sacar estas tortillas del congelador amigos porque hoy al mediodía quiero hacerme como unos tipos taquitos pero vean siempre congeló las tortillas para que no se vayan a echar a perder de aquí al mediodía ya para que estén listas también esta carne voy a ocupar oigan yo ando bien brillosa por acá vean es que últimamente me pongo unas cremitas antes de dormir entonces vean amanezco como poquito bien brillosa pero bueno y ahorita me voy a lavar la cara además mis lentes todos sucios verdad que en la cámara les ando mostrando voy a lavar la cara y vamos a llevar hoy a yurika a la escuela porque tiene que llevar ella unos jugos para su club me parece algo así y pues como están muy pesados pues vamos a llevarla para que no ande ella cargando verdad y vean por aquí nosotros todavía tenemos muchísimos sobrecitos amigos de dinero que estos sobres se los dieron a don sin rostro en la empresa donde él trabaja porque ahí en la empresa donde labora don sin rostro siempre que fallece algún familiar ahí también dan su sobrecito de dinero obviamente no de toda la empresa sino de depende de la sección donde trabajes por ejemplo don sin rostro como está en ingeniería civil los de ingeniería civil cuando fallece un familiar dentro de esa sección pues se dan los sobrecitos de dinero también entonces de la empresa de don sin rostro varios ingenieros dieron su sobrecito de dinero el domingo pasado ya fuimos bueno puedo sin rostro mejor dicho ya comprar todos los regalitos ya los llevo el lunes a la empresa ven que les digo que aquí en japón si te dan un sobre con dinero dependiendo de la cantidad que te dé la persona tú debes de regresar el favor por ejemplo si te da diez mil yenes no se le compras algo de cinco mil yenes no tres mil yenes algo así no dependiendo de la cantidad les digo que una persona te de lista yurika chan allá nos vamos así me voy a ir con mi fashion y lleva yurika todos los jugos verdad es para que son mi amor para tener hoy la fiesta yurika a su vean lleva su bolsa yurika de jujutsu kaisen bueno fuimos nos yurika chan fuimos nos fuimos oigan mi patio está destruido está todo sucio tengo que limpiarlo pero vean mi rosal amigos se me cayó con tanto viento pero vean ahí tiene una rosita bien con el vientazo que hubo ayer en la noche vean nada más cómo está esto estaba tirado vean ya ni tierra tiene tantas volteadas que se ha dado esta maceta yo ahí vámonos y yurika viene bien cargada y yo nada más viendo verdad lo bueno que yurika prende el coche ya desde antes y calentamos los asientos se siente rico así cuando te subes al carro amigos porque aunque se ve el día soleado está frío todavía ya se anda golpeando la cabeza yurika se puede oigan está vacío aquí vean porque están preparando todo para la ceremonia de graduación el día de hoy ahí andan los maestros trabajando poniendo ahí el anuncio en la escuela de rius hoy también van a tener una fiesta de despedida para los de sexto se le llama al tanoshimikai que juegan y todo eso y ya creo que ya la próxima semana ya dice nada más va a ir poquitas horas a la escuela amigos porque ya ya va a ser la ceremonia también de graduación van a despedir a su profesor etcétera etcétera estamos terminando el ciclo escolar por acá en japón amigos ahora ya los saludo bien amigos buenos días los saludo otra vez como están ya me puse un poquito más decente oigan pues ya estamos a día viernes por acá oigan y lo bueno es que ha salido el sol ayer y hoy porque de verdad yo estaba así como que les digo que a mí siempre en marzo sobre todo en marzo me pega más el bajón del clima de que ya me pongo un poquito harta con el clima y aparte pues hemos estado viendo varias cositas de la casa de kobe amigos que por eso estamos como más cada vez más más ilusionados y ya queremos que se nos pase el año súper rapidísimo pero bueno dicen que un año pasa muy rápido ojalá así lo sintamos mientras pues todavía hay muchas cosas que hacer muchas cosas que preparar como cada año les comento aquí en japón en el mes de marzo pues es un mes importante no porque cambian el ciclo escolar y pues muchos estudiantes universitarios se gradúan entonces están moviendo para otras prefecturas y es que se van a otros lados a vivir o andan consiguiendo trabajo que bueno generalmente aquí en japón ya cuando vas el último año de universidad las mismas universidades te ayudan a buscar un trabajo a posicionarte no en algún trabajo entonces pues bueno ahorita como que todo mundo anda en movimiento ya saben también en la empresa de don sin rostro creo que no sé si les conté no que en la empresa de don sin rostro van a cambiar hasta los uniformes y todo eso me parece que ya en marzo les entregan el nuevo uniforme y ya van a empezar como el nuevo año fiscal pues ya con una cara nueva en la empresa también y nosotros fíjense que ven que cada año estamos con lo de los impuestos también aprovechamos pues esos días que no estuvimos grabando contenido para hacer todo eso que bueno principalmente el que hace todo eso es don sin rostro él es mi contador oficial amigos él es el que se encarga siempre de toda la administración aunque pues a veces el pobre no sea abasto porque ustedes saben que él trabaja y aparte pues me tiene que ayudar a mí en varias cositas pero pues bueno todo quedó a tiempo ya mandamos toda la documentación porque en años anteriores pues yo siempre pagaba mis impuestos aquí en mi ciudad pero como ya hace un año me di de alta en la ciudad de cove pues ahora tengo que pagar todos mis impuestos y todos en la ciudad de cove así que mandé todo vía correo así que pues esperemos que todo bien amigos pero en la fecha límite era 15 de marzo o sea hoy y ya los mandamos hace unos días entonces no hay ningún problema con eso oigan y en la casa de cove nos han estado llegando varias cosas que hemos estado encargando porque por ejemplo encargamos una mesa encargamos unas sillas encargamos algunos muebles para la casa y nada más no los hemos visto amigos no los hemos visto están en caja incluso esos muebles los compramos en línea ni siquiera sabemos cómo se ven o sea no y entonces no soy yo estamos pensando ir el próximo mes a cove porque hay muchas cosas que pensar y que decidir y todo eso pues no si no soy yo vamos a ir si dios quiere el mes que entra bueno ya en unos días yo creo vamos a ir porque les digo ya estamos a final de mes y a ver ya por fin para ver los muebles y todo eso amigos que hay estoy muy ilusionada con la casa pero a la vez me siento así como porque luego la chica de las reformas nos manda como ya vieron las muestras no que de los pisos que de paredes todo eso que pues obviamente como no estamos en la casa de cove amigos tenemos como una idea y hemos ido a la casa de cove y hemos medido varias cosas y más o menos tenemos la idea pero realmente no es lo mismo estar allá y medir al momento y ver más o menos a mira quiero de aquí aquí este aquí acá o sea saben para tomar decisiones finales así que por eso el mes que entra pues vamos a ir y pues bueno hoy es viernes voy a limpiar un poquito la casa que la verdad no está tan tirada amigos hoy tengo que ir a hacer unas compras para mi casita como siempre tengo que ir a hacer unos pagos también estoy viendo que los del correo me dejaron aquí un paquete yo a mi puerta nunca le pongo seguro amigos y a los del correo últimamente pues ya abren la puerta se meten y me dejan mis paquetitos de verdad que se los agradezco mucho porque es que nunca escucho cuando vienen los del correo amigos si estás en esta parte de aquí pues obviamente cuando tocan el timbre si se escucha en esta parte pero si estoy en mi habitación o si estoy en otras partes de la casa no se escucha amigos y ya los del correo como que se dieron cuenta que yo no escucho porque ya les he dicho en varias ocasiones y entonces pues ya ellos si ven que ya no les abro pues ya ellos abren la puerta y me dejan los paquetes ahí y eso se los agradezco mucho de verdad vean lo que trae el paquete amigos es papel tapiz y es de blanco dramático ya vieron es más o menos el que tenemos en la cocina y vean compro esto porque me parece que don sin rostro ahora que vayamos a la casa de kobe él quiere forrar la mesa amigos ven que tenemos la barrita bueno la barrita de la cocina hay que forrarla y todavía no se ha forrado y le íbamos a pedir a una persona que lo hiciera por nosotros ya saben que tenemos personas ahí trabajando pero don sin rostro me dijo no yo lo voy a hacer que creen amigos que le vaya a quedar o no y vean ya encargo el material para llevarlo se ve bien el papel tapiz también ojalá nos quede bonito amigos ojalá que sigan amigos encontré dinero tirado aquí a quien se le habrá caído yo creo que a yuri porque vean hay hasta un botón de una blusa creo que es de yuri amigos es poquito verdad pero bueno vamos a tenerlo ahí ya nos vamos a la compra porque no he comido nada más me tomé un cafecito con un panecito en la mañana tengo hambre y pues quiero ir a comprar todo para preparar mi comida también compras de la casa ya saben ven que les dije tengo que hacer unos pagos lo bueno que aquí los pagos los puedes hacer en cualquier combini y no hay ningún problema ya fui al combini oigan hay mucho movimiento el día de hoy en la ciudad como hay muchas escuelas donde se están haciendo las clausuras pues hay mucho movimiento muchos padres muchos estudiantes pues ya ando aquí en el supermercado amigos y ando buscando así que ven que les comenté que esto es la base para la comida japonesa pues bueno aquí ya lo venden granulado también otro así que se consigue es con el alga de comer o este que es de katsubushi a vean este se ve bueno nunca lo he probado me voy a llevar uno de estos yo siempre llevo de este pues bueno les quería mostrar la sección de consomés oigan y no saben que antojo traigo también de una sopa instantánea pero ya hace tiempo que no como amigos porque ven que según estoy comiendo mucho mejor pero que antojo vean toda la sección de sopas instantáneas que hay aquí en el supermercado mi favorita es esta también una de mis favoritas listo amigos terminamos las compras ahora sí vámonos a casita que ya mis tripitas me rugen ya es la 1 43 de la tarde traigo un hambre pero ya me estoy saboreando mis deliciosos taquitos ya saqué todas mis compras amigos pensé que va a comprar más cosas pero recuerda que mañana es sábado entonces pues como mañana le guste aquí con don sin rostro luego no sabemos qué comer pues ya no compré tantas cosas compré pepinillos vean todos flaquitos así son en japón y vean compré cebolla pero está bien chiquititas amigos una bolsa grande pero está bien chiquititas me choca porque luego batallas más quitándole la casca compré también los aderezos que este aderezo es delicioso tiene como aceite de ajonjolí no se sabe súper rico y luego ese también que es de ajonjolí pero este es como más cremosito y compré aguacates a ver qué tal me salen recuerdan que una vez compré en descuento ahora no estaban en descuento me costaron 198 yenes cada uno o 248 no me acuerdo por ahí rondaba el costo y limones pero vean limón este verde que este es mucho más caro 198 yenes cada uno más los impuestos casi pues más de 200 yenes cada uno salchicha el dashi que les dije vean para la sopa el ajonjolí con la sal compré cilantro también vean una bolsita bolsita de ensalada naranjas que había mucha naranja el día de hoy un paquete de tofu la yu que es este aceitito picocito amigos que este con las giosas sabe muy rico compré huevo dos paquetes de huevo porque hoy también voy a utilizar mucho huevo y compré bolsas de basura aquí en japón ven que ya les había contado no que aquí no les das tú como que propina a los que andan en los camiones de basura obviamente no aquí compras la bolsa y nada más en esta bolsa se llevan tu basura si la pones en otro tipo de bolsa no se la llevan y entonces al comprar la bolsa pues se supone que ya estás aportando o ya estás pagando tu impuesto para la basura no entonces las llevas en las mañanas a los lugares donde se tira la basura y ahí se la llevan no los señores también compré estos que esto es chino amigos estas son como unas empanadas chinas que aquí en japón se les llaman guantan pero he visto que en china que donde son originalmente le dicen guanton algo así y estas son para hacer como sopita con estas a los niños les encantan y aquí son súper económicas estos paquetitos entonces compré no sé cuándo las voy a hacer no sé si las haré hoy en la cena no sé pero como quiera compré dos paquetitos compré pollo porque para la cena ya tengo pensado lo que voy a hacer de cenar ya por acá voy a comenzar a cocinar voy a hacer unos taquitos pero no así como de bistec no sino que me voy a hacer unos taquitos un poquito diferentes tengo aquí frijolitos negros quiero hacerme un guacamole y lo que va a llevar adentro el taco quiero prepararme esta carnita de cerdo es que tiene días que la compré la tenía congelada son como unos bistecitos de cerdo pero quiero cortarlo delgadito y le quiero poner como ajito cebollita y jalapeño picadito ahí adentro así en rajas amigos y así quiero comerme los tacos vi una receta por ahí en internet que había como unos tacos así como de arrachera con cebollita cambray y todo eso obviamente no son así pero cuando vi se me antojó porque le ponían frijoles y guacamole y dije yo no pues yo también quiero que voy a hacer un guacamole sencillo nada más el aguacate con cilantro limón y sal nada más no le voy a poner otra cosa no le voy a poner ni tomate ni cebolla ni nada de eso quería poner chilito serrano pero como pues acá voy a tener jalapeño ya en la carne mejor no y aparte a yurica le gusta el guacamole entonces para que ya lo pueda comer pues lo voy a hacer sin picante verdad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo mis tortillas aquí y mi limoncito. No, hombre, yo ya estoy babeando, amigos. Nada más de ver esto. Le voy a poner una camita de frijolitos. Uy, está bien caliente las tortillas. Y vamos a ponerle aquí su guacamole también. Un poquito de guacamole. Y pues vamos a ponerle la carne con su cebollita, vean. Y su jalapeño, amigos. Se los juro que estoy babeando. Y aparte la tortilla está enorme. Vean esto, amigos. Vean esta ricura. Le ponemos su toquecito de limoncito. Uy, limoncito. Y ahora sí, a comer. Buen provechito. Y está de aquí más, amigos. Ay, qué rico. Es la gloria, amigos. Ah, oigan. El jalapeño sí pica. No, pero está muy rico. Me remonté a la casa de mi mamá. Ahí en casa de mi mamá, los domingos, generalmente comíamos barbacoa o carnitas así de cerdo. Y cuando comíamos carnitas de cerdo, igual guacamole, frijolitos, las carnitas con su limoncito y una salsita, amigos. Pues bueno, a eso me sabe. Está exquisito, de verdad. Mmm, qué rico. Y es que en mis redes sociales, por ejemplo en Instagram, me salen muchas recetas de platillos mexicanos. Y no saben cómo se me hace agüita la boca. Y pues obviamente las personas que yo sigo en Instagram, la mayoría pues son de México, de Latinoamérica. Y siempre ponen ahí su exquisita comida, sus botanas, sus celotes, amigos. Y yo por acá ando sufriendo y babeando. Entonces por eso es que me da más antojo de comida mexicana. Ay, amigos, ando enchilada. Vean quién acaba de llegar. Hola, papito chulo. ¿Cómo te fue en la escuelita? Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué hicieron, papi? Ah, jugaron a las tres. Ay, a la pelota. ¿Sí? ¿Y qué comieron? ¿Y qué comieron? Yo. Ah, caray rice, crema, salada y un desierto. Oye, ¿sí? Sí. ¿Y ahora qué trajiste de la escuela, papi? ¿Qué traes aquí? Qué guapo. Ah, ¿tus libros? Estos libros ya no los vas a ocupar, ¿verdad? ¿O sí? Algunos se pueden donar en la biblioteca. Poco a poco va trayendo las cosas. Ríosé, porque pues ya va a empezar un nuevo ciclo escolar. Oigan, son las 4.50 de la tarde por acá. Oigan, después de la comiluna que me di. Ay, estoy bostece, bostecece. Me di el mal del puerco, amigos. Pero ya ahorita en un rato voy a meterme a cocinar, ya saben. Porque pues esto, si no se llega temprano. Y Yuri, yo pensé que iba a llegar como a las 3.30, pero no, no han llegado. Y Ríosé pues anda con sus amiguitos. Como ahorita, pues les digo, ayer y hoy ha habido buen clima, pues ahorita ya andan jugando allá afuera los niños. Hoy no va a tener Kumon, porque hoy tengo yo reunión con la profesora de Kumon. Vamos a ir Don Sin Rostro y yo, los dos, hoy en la noche, a platicar con la maestra. Y pues como que ya huele a viernes, amigos. Yo creo que por eso también anda así como que... Ya me habló Don Sin Rostro, que ya viene de regreso a casa, amigos. Apenas son las 5, les digo. Voy a poner a hacer la cena para todos los demás. Yo no voy a cenar, amigos. Traigo aquí los frijolitos y el guacamole. El día de hoy voy a preparar para la cena Oyakodon, amigos. Que el Oyakodon es pollo y se le pone como huevito. Y es un juego de palabras, porque Oya en japonés significa padres, ¿no? O padre, ¿no? Padre, madre, padre. Ko significa niño, ¿no? Entonces es como el padre con el hijo. Oya-ko. Porque la comida lleva huevo y pollo. O sea, el papá y el hijo, ¿no? La mamá y el hijo. Y el don, porque pues el donburi se le llaman los platos esos honditos. Si se le pone arroz y se le pone un guiso arriba, se le dice donburi. Oyakodon. Llegó por acá el amor de mis amores. ¡Oh, traes tu ropa nueva! Ven que les dije hoy que en la empresa de Don Sin Rostro iban a cambiar su uniforme. Esos son los nuevos uniformes. Don Sin Rostro, no, es que son muy diferentes. Según yo, no varía tanto. A ver, ven para comparar los colores. Vean, ahorita el de Don Sin Rostro es como verde, amigos. Verde y este es como un tipo grisecito, vean. Antes, cuando trabajaba en la empresa anterior, cuando fue a México, su uniforme era grisecito. Un poquito más claro que este. A mí estos verdes no me gustan. Nunca me ha gustado el color verde. Entonces sí me va a gustar más este. Ah, mira. Pues sí está bonito. Está mejor que el verde ese. A mí el verde no me gusta. ¿Sí? Y a Don Sin Rostro no le gusta menos. Cambiaron hasta el logo de la empresa y todo. También el carro de Don Sin Rostro ya le cambiaron el logo y todo. Oh, y esa es la parte de arriba. Pues está bien, ¿no? Está mucho mejor que el que traes ahorita, mi amor. Sí. Y a mí me gusta más este, creo. A mí el verde no me gusta, amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gusta más? ¿Gris o verde? Vean, este es el uniforme actual. Así, verde. Vean, este es el nuevo uniforme, pantalón y la parte de arriba, la camisola. Tiene detallitos, vean. Por ejemplo, tiene aquí esto brillosito que brilla en la oscuridad y en la parte atrás. Es como menos pesado, ¿verdad? Este, a ver los detalles. Y vean, aquí también tiene esto brillosito, así. Un colorido. Sí. Pues a mí sí me gusta. A ver, ve a verte. ¿Dónde está? No es la ropa, es el modelo, papá. No es cierto. Pero sí brillas. No le gusta Don Sin Rostro. Pero el pantalón y la ropa es como tipo stretchy, ¿verdad, papá? Estiran un poquito. Sí. Y es como ligerito, es muy ligerito. Porque este es muy pesado, amigos. Muy, muy pesado. Dice Don Sin Rostro que el primero de abril ya tienen que ir a la oficina con el nuevo uniforme, ¿cómo ven? Mientras Don Sin Rostro se cambia, dice que no le gustó, amigos. Anda repelando. Dice, ay, no, qué feo. Vean, ya llegó Yuri también por acá. ¿Qué tal? ¿Estuvo su fiesta, Yuri Kachan? Lice de la clube. ¿Ah, sí? ¿Loraron? Los de los clubes. Ah, pues es que ya los de... Ya hoy fue el último día para los demás. ¿Y tú cuando sales de vacaciones, mi amor? Sí, lais ciudad de diciembre de lo que se llama. Lais ciudad de diciembre. ¿Y ahora? ¿No es normal? Sí, ¿no? Y a mis amigos y a la familia. ¿Y a mis amigos? Todos, todos tienen que estar en el mundo. Ah, ¿sí? Mmm. Es del canal de los Andressos en 1970. Los cursos estudiantes tienen que ponerse un tipo de pesca para niños. Así que estoy enviando a Militantes a Ulrika. Esta vez que nunca la hice de la터a que hiciste, ¿viste? ¿Cuándo tu preguntas de la última terapia, ¿viste? Maldita la primera, la primera. Especialmente al principio del ojo. Así que es eso. Pero es terrible. ¿Quieres han sido parejadas desde ahora? Sí, eso es verdad. ¡Hajaja! ¡Seguete! ¡Seguete! ¡Ganbarte! ¡Yurika, ¡gambareba! ¡Ganbarte! Hoy es Oya-kodon Oya-kodon significa Padre y hijo Porque y huevo Y don Oya-kodon Oya-kodon Y su siru Se ve muy delicioso Tadakimasu Son las ocho quince de la noche por acá Y don Sinroso y yo les digo que vamos a la reunión de Kumona a las ocho y media ¿Y qué dice don Sinroso que quiere ir a caminar amigos? Yo traigo una pereza el día de hoy Pero pues no hemos salido a caminar ya hace como dos semanas Yo creo que desde que me fui a Tokio con Yuri Ya no hemos ido a caminar, ¿verdad papachá? Ya como dos semanas, casi tres semanas yo creo ya van a ser A ver si me motivo el día de hoy porque no tengo nada de ganas amigos Uy amigos, no saben el viento que hay ahorita, eh Se alcanzan a ver las banderas, vean cómo se mueven Incluso no sé si me están escuchando bien Pero bueno, antes de la caminata vamos algo como les digo Nada más que vamos caminando porque no nos queda tan lejos Y de ahí ya nos vamos a nuestra caminata Amigos, pese a todo pronóstico se logró la caminata Ay, pero sí sentí el cuerpo pesado el día de hoy papachán Pero se sintió rico amigos Eso sí, el aire es súper fuerte pero rico, rico Es careta Por acá ya son las 10, 15 de la noche Ya un ratito nada más, Rusei Dormir, que mañana hay muchas cosas que hacer, eh Hacer la tarea, limpiar el cuarto Muchas cosas que hacer mañana, sabadito, Rusei Y yo también ya me voy a dar un baño amigos Y ya vamos a descansar, don sin rostro Ya, anda fundido amigos, anda cansado dice Así que bueno amigos, ya hasta aquí Y vamos a despedir el video del día de hoy Así que muchísimas gracias por acompañarnos Como siempre en un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye bye Matane ¡Suscríbete al canal!